Creo que más bueno para Charizard que para Pit, aunque obviamente Pit es bastante mejor personaje. Empieza la partida, va, nace muy agresivo buscando hacerle daño con el lanzallamas. Entra el combo de Dash a Apesmash de Pit, un desmás, Apesmash, empieza muy fuerte Velas el combate, ha subido rápido porcentaje, le corta el side B, sigue atacando Velas ahora con flechitas. No entra el lanzallamas bien, le vuelve a meter un desmás, ahora sí que se come el lanzallamas, pero responde bien, el ataque de lanzallamas no es suficiente. Wow, wow, está jugando muy agresivo Velas. Ahora ha agarrado con el F-Straw, le está intentando leer los rolls a Charizard. Bueno, ya está un porcentaje de Kit Charizard, la verdad que está jugando Velas realmente bien. Está subiendo porcentaje con mucha facilidad, no le está dejando agarrar, que es la manera más sencilla de Charizard de hacer daño. Se ha equivocado quizás ahora con ese Last Attack, tendría que haber hecho un Apesmash y seguramente se habría llevado a la Stock. De todos modos, tiene la iniciativa. El lanzallamas ya se ha cortado el Apesmash, luego no ha entrado, se desespera, lanza cuatro Apes más seguidos. Lanza está en una situación comprometida, tiene Dark Pit Pit muchas opciones de kill. Se toman distancia los dos jugadores, se consigue romper pero no, la lanzallamas protege al Charizard. Buen down smash, se recupera sin problemas, nace. Ese Strow no va a matar, uff, ese Rives lanzallamas no ha sido buena idea. No consigue, no sale, ahora sí, Apesmash y primeras top para Pit, que además tiene 51%. Está jugando muy muy bien. Aclaro a definitivamente no pepo que Velazquez Lube Jr., por si no lo sabéis, ha cambiado el nick a más de una vez, me parece. No sigue subiendo porcentajes, es que claro, es mucho mejor personaje para el approach Pit, ahora sí se coge el size B de Charizard, pero si no mata, ese ataque no merece la pena hacerlo porque encima te hace daño a tu mismo. Después de Pit, intenta el size B, no pilla la plataforma, luego eso no va a matar, no tiene Rage suficiente. Ahora sí está un porcentaje muy alto, Velazquez puede ser interesante para Nace recortar distancias quitándole la stock, bien recuperada y subiendo, atacando, evitando el deathmash de Velazquez. Falla otra vez el lanzallamas, y la tiene muy bien, ese Strow lo va a matar, pero ya lo tiene muy de cara. Carga el lanzallamas, y se lo come enterito, Nace, primera partida para Velazquez. Bueno, pues muy bien, muy bien Velazquez, la verdad, ha empezado, ha salido muy muy fuerte, después del descanso lo ha venido bien comer, y vamos a ver cómo relaciona Nace. Vamos a poner el primer punto aquí al amigo, está muy atento a todo Velazquez, no se le escapa una. Van a ir a Dreamland, ahora vamos a ver si mantiene personaje o no Velazquez. Velazquez que si ganas se enfrentaría a mi, que ya nos cruzamos en winner, y la verdad es que como punto de ganarme. No está siendo casualidad tu torneo, lo veo muy muy sólido mentalmente. Sigue con Pit, en vez de con Dark Pit. O sea, no lo ha usado, pero que me sorprende que ahora lleve más a Pit que a Dark Pit. Normalmente solía sacar a la versión oscura. Y esta la segunda partida, uuuh, esa es locura con la flecha nada más de empezar. Tenta meterle la vez más. Ahora, hace Velazquez, de otro lado para otro. Mete muy bien el lanzallamas, yo creo que abusa un poco. Tampoco entiendo por qué no intenta ahí combos de Down Crow a Bear, por ejemplo, que quita un rico porcentaje. Lo que si mete muy bien es el lanzallamas, pero no se si es tan 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 efectivo. Pero creo que con lanzallamas de las flechas, ha empezado mejor esta partida Nacer. Tenta agarrar sus fallas. Oh, le lee muy bien el draw. Favourite Grant. Está jugando ahora mucho mejor Nacer. Velazquez no sabiendo ahora como entrarle tanto. Estaba protegiendo ese tiempo con el lanzallamas a la vez de castiga, claro. Si te quedas tanto rato con el borde, uuuh. Se le está gastando el lanzallamas a... 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 Como se desarrolla Star Stop, Nace intenta ir lo mas efectivo posible, no arriesgar, o que buen side re de Velas Bueno, le llamo Velas, no se ponga Lube Jr, pero bueno, la costumbre, haces mas de Lube Jr y primera stop para él He empezado bien Nace, pero no ha sido capaz de rematar, encontraron una buena opción de kill Ahora hace el throw, no mata, mucho porcentaje, pero no consigue rematar la situación Supongo que estarán quedando ahora si un fair, adiós, eso es indiscutible Bueno, las distancias no son muchas, ahora mismo, sigue Lube Jr Se protege con el Shield Grab Se está abusando del lanzallamas en Nace Porque él tiene Pid la posibilidad de molestarle con flechas y dejar que se le gaste el lanzallamas Y meterle alguno como lo está haciendo ahora, meterle algún flechazo de vez en cuando Un poco es fácil de castigar porque se recupera rápido desde levantar La segunda line David está siendo claramente dominada por el ángel Le agarra el dragón, se protege, mueve este throw No entiendo por qué no hace downflow nunca o casi nunca Le mete un 6b, no tiene raid para matar y aparte no es lo así, pero está cerca, vuelve a ver Ya es cuestión de que Velas encuentre la oportunidad para sentenciar la partida O de que Nace sepa como darle la vuelta Está buscando como acercarse Lube Jr Sigue volando Nace lo tiene francamente complicado, aunque tiene un rage eterna hostia No lo va a matar y aparte ya ha gastado muchísimo los drags Bueno, se está reservando claramente el upthrow por si Lo cuela en una plataforma, con este rage seguro que lo mata Realmente ahora mismo hasta la partida, 150 Porque ya tiene porcentaje de kill con upthrow ¿Lo va a probar? No Hasta que no pille la plataforma, no lo va a intentar Quizás podría haber probado el up smash, que es muy fuerte el de Charizard Se descupe debajo de la plataforma Charizard para la vez que encuentra el throw Sigue subiendo porcentaje, cualquiera podría morir en cualquier momento Pero se equivoca claramente No tendría que haber hecho ese throw, lo tenía para matarlo Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Y victoria para Nace, que esa vez no perdonó Y empata la contienda 1 a 1 Vamos a ver que van a banear Si, 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 la gente del Twitch está nerviosa en plan ¿Por qué no hace un throw? ¿Por qué no hace un throw? ¿Por qué no hace un throw? Nace está spoileando su propia partida Que estamos emitiendo aquí en otra tele A través del Twitch Si, si, Riu Riu Si, si, Riu Riu Si, Riu Riu El también maneó Riu, eh Le dio una época Me acuerdo que hacía cosillas Bueno A pesar de que Bella Renuncia Al Angelito Y va con el demonio de la nube Con Cloud A ver que escenario ligen Están todavía Están todavía Están todavía Están todavía Están todavía Están todavía decidiendo Están todavía decidiendo No se aclara No se aclara No se aclara No se aclara Velas No sabe qué hacer No sabe si ir a Patos No sabe si ir a Laila No sabe si ir a campo No sabe con qué escenario puede dar paso Acárate ya ¿A dónde ha ido? Pues se va a Patos El escenario favorito de Nace Con el Con el arbolito de la muerte Verás que va a pasar aquí Empieza la partida Te damos con los lanzallamas de Charizard Mete ahora un size B No limit Qué facilidad sube porcentaje Aunque un personaje tendrá su Su carencia y la verdad luego lo ves en grandes torneos Nivel mundial y no es el que gana Pero... o no suele ganar Pero... Sube porcentaje con una facilidad pasmosa En todo su ataque En todo su ataque Se está... Midiendo muy bien las distancias Ya... Atacándole con los aéreos Leyendo... Los rolls Sube bien Charizard Sube bien Charizard A la boca... El Apex El ataque estándar de todo buen cloud Intenta colar ese Apex Mask que no va a ser Se protegeó ahí nace Intenta meter el Cyber Limit Mal hecho Ahora si conecta el Apex Mask Casi desconecta después un Apex Mask Pero no ha sido posible Va a bajar Intenta meter un Packer Apex La verdad partida de momento cómoda para Velas Intenta proteger Charizard pero un escenario tan grande Pese a que tenga la ventaja del arbol No... No la está sabiendo aprovechar Se está... Se está alejando Se está aprovechando muy bueno Un destino realmente Claro... No... No... Evidentemente habrá baneado el destino Porque no va a consentir ir a un escenario sin plataforma Pero es de lo más parecido Así que supongo que por eso intenta Ha elegido este escenario pese al posible atraco del Apex Mask Tiene porcentaje ahora muy... Muy alto... Nace... No sabemos... Pero no termina de rematar Rage es muy importante ahora mismo En cara a Nace Cualquiera de los dos puede morir en cualquier momento Tiene el Limit cargado Intenta proteger Intenta hacer... Mal hecho ahí por Nace Al volver de... Al volver de... Perdió la invisibilidad al volver al borde Y ahora empiezan... Los combos con Apex Se sube a la plataforma Nace Dice... Si quieres ven a por mí aquí al árbol Que yo ahí abajo no quiero saber nada El Cloud no es... Un mal personaje como para subir a molestar al árbol No es más que muchísimo menos Está atacando muy bien Está evadiendo... Perfectamente el lanzallamas Yo creo que abusa demasiado de ese ataque No... No me parece... Que Time va a hacer siempre el approach con lo mismo Mettershype, Becker, Gabbro Y... A casa 2-1 para Nace Para... Lube Jr Si... El peso fall Y yo no como le ha dado un chiste más buena cara a Seriano Gracias Bueno pues tenemos... 2-1 para... Lube Jr El cambio de main ha refrescado su juego Y... Le ha salido estupendo Incluso en un escenario bueno... Teoría Porque... No es un gran personaje Charizard Pero... En un escenario bueno para Nace Pues... Se han puesto con bastante claridad Vamos a ver que banean... Quita Laila... A ver... A donde va a querer ir Nace... Y yo me he rayado... He dicho Baclan... Pero sin Omega... Sin Omega... ¿Cambias? No... No... Que nombre... Como que de blanco... Que es... Ahí me parece que a... ¿Baclan Omega? Pues yo para el otro... Puedes ir a destino... Si... Si... No... No quiero decir... Pero el tiene que estar de acuerdo... Con que se ha hecho Omega... Que ha cogido Baclan... Cabrón... A lo menos... Igual... Igual... Que no hay ahí... A lo menos... Pero tu tienes que estar de acuerdo eh... Tu... Tu te de acuerdo eh... Tienes que aceptar... El Omega... Eso si... Eh... En todos lados hay triplay... O torneo que tiene... El torneo... El torneo... Es aquí... Pues... Porque seguramente tus rivales... Están jugando torneo single... Si... Tus rivales... O sea... Tus... Tus rivales... Es que... Es que hay dos equipos que no han jugado... Van a ir a campo... Finalmente... O no... Si... Ah... Vale... Vamos a ver... Que van a cambiar de personaje... De verdad... Venga... Venga... Llega... Venga... Venga... Dos personajes... Ya en este set... Tiene complejo de Orphan... Bueno... Pues empezamos... La... Cuarta partida del set... Dos a uno... Para el V Junior... Y empieza el combate... Vamos a ver... Como... Se desenvuelve... Ahora... Después de lo vivido en Dreamland... Es un escenario parecido... Más pequeño... Y... Realmente... Este... Beneficia más... A... Al V Junior... Por el tema de... Del techo... Está muy alto en este escenario... Y porque... Aquí los combos... De... De PIR... Entran muy muy ricos... Corta distancia rápido... Y además... Eh... Puede... Atacar la plataforma sin problema... Y bueno... Danlu... Cambia porque... Porque velas así... Según el escenario... Pues elige... O según sus sensaciones... Elige un personaje u otro... Él está... Sobre todo ahora... Dándole a Claudia... Y a... Y a Velas... Ah... Y a Velas... Y... Y a... Y a... Y a Pete... Y... Según sus sensaciones... Va cambiando... A veces abierta... Y a veces no... Yo también considero... Que son demasiados cambios... Dentro de un mismo set... Pero... Fíjate que bien la ha salido... Que ya tiene... Casi la primera stop... La tiene muy cerquita... Este escenario... Es... Francamente malo para Charizard... Se han entendido muy bien... El... 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 La elección de escenario... Quería ir a un Omega... No la ha dejado... V Junior... Vamos a ver... Si se recompone... Uff... Lo ha cortado... Ves... Eso mataba... Ahora vamos a ver... Cómo reacciona... Nada te vuelve... Con su lanzallamas... Y... Apes más... Eso es terrible... En este escenario... Vuelves a una plataforma... Y Pete te está esperando... O dar Pete... Para meterte un Apes más rico... Y... Y darte las top... Tiene... Está muy cerca... Ahora mismo... Velas de... El... Top 6... Si no me equivoco... Si ganase... Ya sería top 6 asegurado... Se enfrentaría a mí... O... Bueno... Vamos a ver... Cómo termina... La contienda... Está intentando... No... Considero... Siguen sin gustarme... Eso de... Hacer... F-throw... Con Charizard... No... No le veo... No veo sentido... Ahora está... Bueno... Subiendo el porcentaje... Por lo menos nace... Bien... Buen Nera ahí... Que además... Lo ha dado con la llama... Siempre es un plus... Empieza... Velas a conectar... Grabs... Lanza un Site B... Un poco gratuito... Mete Aper... Está un buen porcentaje... ¡Wow! Se ha protegido bien... Con la roca... Pero luego lo ha metido... El F-Smash... Tiene pinta de ser... Es un 2 stock... Como... No cambia la cosa... Bien protegida... La recuperación... ¡Wow! Que buena... Pues más de nace... Todavía tiene opciones... Tiene mucho Rage... Es un personaje que... Si algo tiene... Es que mata... Muy bien... Con el Rage... Porque tiene... Muchísima... Fuerza... Para lanzar a sus rivales... Vamos a ver... Como reacciona... Prefiere subirse... El porcentaje total... A esta locura ya... Cualquier cosa... Le puede matar... Pues mejor se sube el Rage... Al máximo posible... ¡Oh! Le metió la vez más... Y se acabó el set... Y la andadura de nace... En este torneo... Que ha quedado top 8... Ha hecho... Muy buen torneo nace... Pero... Bueno... Muchas gracias...